Y nos vengamos, ¿eh? Claro, en el QCC, nos vengamos, nos vengamos. ¡Ey! Oh, que supuestamente nos han estado evadiendo los buenos hermanos. Look down, Oscar Anderson. Too sweet. Bueno, ni tan sweet para los campeones, después de defender su presencia. Claro, claro que están cansados, que acaban de vencer, que acaban de ganar. Le mataron la magia, la mitad campeón en pareja. Bueno, tarde o sembrano, estos hombres quieren conquistar estos títulos que no han tenido en sus carreras. Bastante entendible. Claro. ¿Cómo van a dejar que lleguen así de la nada, simplemente a destrozar a los campeones que acaban de retener? Bueno.